Les pido a los señores diputados y a las señoras diputadas que respeten al orador y tomen asiento, por favor. Diputados y diputadas, estamos cerrando el debate antes de votar la ley. Les pido que tomen asiento, por favor. Continúe, diputado Martínez. Bueno, desde el arranque de la sesión se nos ha dicho... Continúe, diputado Martínez. Hablá, Germán, está funcionando. Bueno, recién me habilitaron de nuevo el micrófono, Presidenta. Le agradezco enormemente. A lo largo de esta sesión nos han dicho... Inmorales, hipócritas, nos han dicho estafadores, nos han dicho mentirosos. Pero una de las cosas que más me llamó la atención... ¿Va a seguir haciendo señas el diputado Ferraro? Diputado, continúe con el uso de la palabra, a ver si podemos poner a consideración... Nos han dicho que estábamos en una sesión infame, que estábamos en una sesión infame. Y lamento lo que han dicho, porque infame dicen que es una acción malvada y vil. Y me parece que infame es otra cosa, Presidenta. En tiempos donde cuesta la memoria histórica, donde cuesta poner las cosas en su debido lugar, donde cuesta que podamos mirar para atrás y hacerlo con el nivel de acuerdo necesario para poder seguir avanzando en lo que necesitamos para adelante. Infame, Presidenta, fue el 6 de septiembre de 1930, cuando en un golpe derrocaron a Hipólito Origoyen. Infame fue el 16 de septiembre del 55 cuando derrocaron al General Perón. Infame fue el 24 de marzo del 76. Estas son las infamias de la historia argentina. Nunca estar sentados en una sesión en un lugar como es la Cámara de Diputados se puede calificar como infamia. Y venimos acá, Presidenta, y quiero agradecer enormemente porque estamos acá sentados porque hubo 3 elementos que confluyeron positivamente. En primer lugar, confluyó la vocación y la decisión política de muchos diputados y diputadas de distintos espacios políticos que nos permitieron a través del quórum abrir esta sesión y dar este debate. En segundo lugar, Presidenta, yo valoro enormemente que nos estén acompañando aquí, no solamente adentro del recinto, sino también en las calles, alrededor de este Congreso, los trabajadores y las trabajadoras organizadas de la República Argentina. Para ellos, un fuerte aplauso para acompañarnos en este día. Pero también estamos acá porque hay una decisión política de avanzar en un camino que venimos transitando desde el 10 de diciembre del 2019. Porque se ha dicho en más de una oportunidad que iniciamos este gobierno con 2,4 millones de argentinos y de argentinas, trabajadores, trabajadoras jubilados alcanzados por este impuesto. Y que ahora tenemos la enorme oportunidad de que 800 mil, de los actuales 890 mil trabajadores y trabajadoras alcanzados por el impuesto a las ganancias, dejen de estarlo. Y eso no es el resultado de la casualidad, eso es el resultado de una decisión política. Y esa decisión política tuvo dos manifestaciones. En primer lugar, el 12 de septiembre pasado, cuando el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete y nuestro Ministro de Economía, Sergio Massa, impulsaron un decreto que está publicado en el boletín oficial y que ya garantiza al 1 de octubre de este 2023 que nadie que gane por abajo del millón 770 mil pesos en la Argentina, o sea de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, pague impuesto a las ganancias. Pero para que no quede solamente en esa decisión política, hicieron lo que correspondía, que es enviar un proyecto de ley al Congreso Argentino, a esta Cámara de Diputados, para que nosotros le podamos dar sustentabilidad, larga duración, la posibilidad de sostener en el tiempo este cambio trascendente. Y se han dicho algunas cosas que me parece que vale la pena que nosotros las recordemos. Usted, Presidente, indíqueme los tiempos, pero creo que el Diputado Negri habló algunos minutos más. Sí, si le pido a los diputados y diputadas que no están loviados, que se loguen, continúe, diputada, así podemos ir cerrando. Bueno, si quiero cerramos, Presidenta. Termine, diputada, termine, continúe. Bueno, pero se ha hablado de un trámite express de todo esto. Mire, Presidenta, llama la atención que en esta línea histórica que se construyó, se ha hablado poco de lo que fue diciembre del 99, donde el gobierno de De La Rúa y el Ministerio de Economía de Machinéa hacen pegar el salto enorme en esto y además inventan la tablita de Machinéa. De La Rúa había arrancado su gobierno el 10 de diciembre. El 14 de diciembre lo aprobó la comisión de presupuesto. El 15 de diciembre se trató en este recinto. El 27 de diciembre lo aprobó con reformas el Senado. Y el 28 de diciembre del 99 lo volvió a aprobar la Cámara de Diputados. Seamos honestos con nosotros mismos. Tardaron una semana en aquel momento en meterle la mano al bolsillo a 2 millones y medio de argentinos. Y ahora que nosotros queremos reducir la carga tributaria a 800.000 trabajadores y trabajadoras, nos piden que nos tomemos más tiempo para el debate. Se ha dicho también, Presidenta, algo respecto al financiamiento de las provincias. Y yo creo que también es necesario desandar ese argumento. En primer lugar, porque tenemos el decreto, lo sabemos, esperemos poder consolidar esta media sanción que rige para el ejercicio fiscal 2024. Y tenemos un debate trascendente que es el del presupuesto. Lo digo porque cuando nosotros hemos juntado elementos tributarios al debate del presupuesto, se han quejado y nos han dicho no metan elementos tributarios impositivos con el debate del presupuesto. Ahora, cuando los separamos, avanzamos en este sentido y después daremos los lógicos debates que tengamos que dar para poder tener presupuesto para el año que viene, también nos quejamos. Y las provincias argentinas, Presidenta, a pesar de que nosotros hemos bajado la cantidad de argentinos y de argentinas de 2,4 millones de argentinos a 800.000 argentinos y argentinas que pagan ganancias, el desempeño económico de las provincias argentinas ha sido positivo. El stock de deuda consolidada de las provincias en relación a los recursos corrientes que tiene la provincia en porcentajes, era el 28% cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, subió al 45% el stock de deuda con el gobierno de Mauricio Macri y nosotros lo hemos bajado nuevamente al 31% en la relación de deuda contra los recursos corrientes, tengan en cuenta el stock consolidado de la deuda de las provincias. No solamente lo hemos hecho así, sino que también hemos favorecido que cada vez tengan menos peso las deudas en dólares que se contrajeron mayoritariamente entre el 2015 y el 2019 y ahora las deudas están más colocadas obviamente sobre moneda nacional. Pero si analizás algunos elementos importantes de las provincias y analizamos el stock de deuda respecto a los recursos corrientes, nos damos cuenta que en la mayoría de las provincias estamos mucho mejor que respecto a diciembre del 2019. Miren, Presidenta, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si teníamos en cuenta el stock de deuda respecto a los recursos corrientes, era del 49% en el 2019, ahora del 28. La provincia de Córdoba era del 54% en el 2019, ahora del 38. La provincia de Mendoza era del 55% en el 2019, ahora del 36%. La provincia de Jujuy era de casi el 100%, ahora del 58%. O sea, a las provincias argentinas para poder efectivamente avanzar necesitan un modelo económico de producción y de trabajo, donde tengamos la oportunidad de que permanentemente podamos no solamente exportar más, sino que tengamos la posibilidad de que tengamos también un mercado interno potente. Y para que tengamos un mercado interno potente tenemos que tener argentinos y argentinas, trabajadores y trabajadoras que puedan consumir los bienes y los servicios que producen las pymes y los comercios para que así podamos generar el círculo virtuoso que necesita la economía. Presidenta, cierro diciendo esto solamente. Se ha dicho que esto es electoralista, Presidenta. Y yo quiero hacer una mención porque hay cosas que se dicen afuera de este Congreso, que pasan afuera de este Congreso, que han tratado a lo largo de todas estas semanas de poder condicionar el clima político en el cual la Argentina va a las elecciones. Y hubo decisiones muchísimas más importantes que la que estamos tomando acá que se tomaron en oscuros lugares de la República Argentina. Digo, recordemos hace un mes atrás, nosotros estábamos angustiados por situaciones de algunos robos en banda a supermercados y a lugares en la República Argentina. Eso no tuvo ninguna vinculación con la electoral. Cuatro meses estuvimos con la soga al cuello con nuestro Ministro de Economía negociando con el Fondo Monetario Internacional. Con los directores del Fondo Monetario Internacional jugando a que nos caigamos al abismo. Y con muchos dirigentes de la República Argentina y prestigiosos economistas yendo a pedirle al Fondo que no le den aire a la Argentina. Eso no era electoral. Cuando avanzaron con estos fondos buitres que litigaron contra la Argentina por la cuestión de YPF. Y donde grandes sectores de la política argentina y del empresariado estuvieron callados detrás de esta decisión que va en contra de la soberanía que tienen las instituciones de la Argentina para decidir, como fue este mismo Congreso en el año 2012, eso se creen que no tuvo nada que ver con una cuestión específicamente electoralista. Cuando, por ejemplo, se reabren causas contra nuestra Vicepresidenta de la Nación, ¿ustedes se creen que esto no tiene nada que ver? ¿Ustedes se creen que el tiempismo que le llaman a algunos de la Corte Suprema de Justicia con algunas decisiones no tiene nada que ver con lo electoral? Presidenta, nosotros venimos acá a reivindicar una decisión política importante que tiene, aunque les moleste, a alguien que las impulsa, que es nuestro Ministro de Economía Sergio Massa, que tiene no solamente el apoyo de nuestro bloque, sino de otros sectores políticos en la Argentina que más allá de las dificultades y más allá del contexto electoral en el que estamos, están dispuestos a que sigamos construyendo consensos para poder avanzar y sacar a la Argentina adelante. Nosotros no nos conformamos nunca y vamos a seguir siempre tratando de solucionar los problemas de las argentinas y los argentinos, y lo vamos a hacer como pidieron varios de mis compañeros, tratando de generar un clima de unidad nacional, como nos pidió el General Perón el 17 de octubre del 45, cuando nos dijo que había que unirse, que sobre la unidad de los trabajadores íbamos a construir una Argentina mucho mejor. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. A aquellos diputados que no lo hicieron, les pido que se loguen.